Es aún que sí que ya voy, vale, como no puedo dejar esto a medio gente porque ya saben que... ¡Oh, qué susto! Monkey, muchísimas gracias por ese host, parece que te acabas de levantar, es que me acabo de levantar, literal, no, no lo parece. Voy a bajarlo porque, madre mía, he escuchado esto demasiado. Muy buenas tardes, buenas noches. Y pues para que te saluda. Gracias por venir a este canal, gracias por quedarte un rato más. Empecé por pasarte con esa rata y por su costa a ti y por traerlos. ¿Pero qué está pasando hoy? O sea, por favor. Ya empezamos, como el lunes. Madre mía, Wanche, muchísimas gracias por esa ride, de verdad, por favor, comando seguir para Wanche, por favor. Si no lo siguen, no sé qué están haciendo con su vida. Un corazoncito, por favor, para Wanche, muchísimas gracias. ¿Qué tal está? Muchas gracias, Monkey. Bueno, a ver, mientras tanto. Yo zig zag... Ah, no, pero mire. ¿Hola? ¿Cómo se ha metido esta mujer en mi casa? ¿Perdón? ¿Y este hombre? ¿Pero y esto qué es? Espérate, voy a cargarme este mine. Pero, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor. ¿Hola? Salgan de mi casa ahora mismo, por favor. ¿Esta intromisión en mi casa? ¿Esto a qué se debe? ¿Hola? ¿Qué es? ¿Porque tengo un agujero este del techo aquí? Pues posiblemente. Pero eso quiere decir que esta gente... ¿Hola? Que esta gente... No sé qué decirte, la verdad. Por favor, salgan de mi casa. ¡Es mi casa! ¿Esto qué coño es? De verdad. O sea, flipo. Es una policía. Estaba haciendo una inspección. Y el tío ese, ¿qué es ahí? Se rumorea que algún... Que alguien en el server estaba atrapichando. Dice hola. Salgan de mi casa hola. 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 Y tú eres la principal sospechosa. ¿Pero esto qué es? Por favor, salgan de mi casa ahora mismo. Pero mira que se van para la cocina. ¿Se dan confianza? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Pero mira cómo me roben algo. O sea, flipo. Qué increíble, tío. Voy a tener que ser... Es que vamos a ver. Bueno, le voy a dejar la puerta abierta a ver si se van. Hola, ¿qué tal? Porque lo de los Pokémon no entiendo, ¿vale? Al final, pues entiendo que vengan aquí y tal. Pero la gente... Mira, está el zigzagón ahí. A ver, es que tengo esto abierto aquí. Porque todavía no he terminado de cerrarlo, gente. Es que todavía no he puesto la fachada, ¿vale? La parte de aquí. Bueno, como no he puesto esto... Valvega 210. No he puesto esto tampoco. Dice, confiesa Romy. Ya te descubrieron. Ya te llegó la poli. Ja, ja. Vale, sí. Estaba traficando con Pokémon. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? W W. Dice Romy. Dos puntos. Hola, hola. Hola. ¿Cómo? Hola. Hola. Ay, qué risa, tío. La Josefina. Lo peor es que son entrenadores y no los puede derrotar para que se vayan. ¿Cómo? Tampoco. Y entonces... Mira que yo no quiero esta gente aquí, Monkey. ¿Cómo puedo quitarlo? No, si no. Largo. Que no te quiero, tío. Dios mío, de verdad. Bueno, ya... Ya se irá el respawn de esta gente. Ahora se va a quedar también aquí el azúcar. Se llama... He cogido el azúcar, ¿verdad? Qué guay. Jony1357. Dice, echales al gol en policía. Hola, Elito. Muchas gracias por pasarte. A ver si logras que entren en una barca. Lo puedes echar. ¿Y cómo hago eso? Mira, mientras no vengan a mi habitación... No sé por qué he dormido en esta cama, pero mientras no vengan a mi habitación... Pues estamos bien. Pero... En fin. ¿Han abierto una puerta? Hola. Dice, mata, mata, calavera y huesos cruzados, sangre, eh, mata, Romy, hazle caso a tu interior. Pero es que se han metido ahí dentro y todo. Se han metido a hacer cosas. Gente, se han metido a hacer cositas. No vamos a molestar. Les gusta la cocina. Les da morbo, pues... Valvega 210. Dice, ahora te acuestas sola y despiertas con todos, J y Aya. ¿Te imaginas? Y yo... ¡Uy, uy! ¡Ah, se van! ¡Se ha ido uno! ¡Se ha ido uno, gente! ¡Ah, se pueden ir, se pueden ir! Entonces, nada, no me preocupo. Si se pueden ir... No era coña. Es que imagínense compartir casa con esta gente. Sí, hombre. J, Jony1357. Dice, dale sus espadazos. No puedo, ¿no? No puedo pegarles. No lo sé. No tengo ni idea. No he probado nunca pegarles ni a ellos ni a los Pokémon, la verdad. No tengo ni idea. Pues viene el hito aquí, que es que me habían entrado intrusos. ¿Te puedes creer? Qué fuerte, qué fuerte la gente. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Vale. A ver, para terminar... Valvega 210. ¿Esto es de la mujer? Dice, SEO entraron para complacer sus deseos de estar en la cocina. Ya se van. Ja, ja, ja. Una sinvergüenza. Ja, ja, ja. Y sí, ellos ya hicieron cositas en la cocina. Ya dicen. Ya nos podemos ir. Hmm. Qué fuerte. Qué cochinillos. De verdad. Esta gente. Bueno, total. Voy a dejar estas cosas aquí, gente. Yo ya no sé dónde meter esto. Yo voy... Esto es como... Al final eso se convertirá en los cofres de las D y de Down on Zombie. De todos los juegos. Tiene que hay cofres. Todo repartido por todas partes. Claro que sí. No. En realidad es porque todavía no he ubicado las cosas. Uno se ha quedado en la cocina. Sí, sí. Monkey the Cloud. Dice, estaban buscando drogas y saben que tú eres la mayor narco del server. ¿Verdad? Tráfico con Pokémon, mira. Aquí está Gloom. QQ. Fuera de aquí, QQ. ¿Y se va para allá? Qué fuerte, me parece. Te recomiendo que no comas lo de la cocina por un tiempo. Sí. Sí, porque... Uy. ¿Querú W? ¿Dónde está? Dice Romy, no le digas a Monkey, pero yo si fuera tú. Los mataría, pero no le digas nada. Vale. Será un secreto, lo prometo. Que miren. Que... Ah, que el... Es Gloom. El... Es Gloom. Mira, que te vas encerrado aquí, Gloom. Y te jodiste. Ah. ¿La señora? ¿Dónde está, gente? Aquí se ha ido. Ah, eso que se fue con aquel señor. Claro, vinieron... Vinieron lo que vinieron, gente. En verdad, esa gente vino lo que vino. Punto. Ya está. Oye, eso significa que han criado un Pokémon. Trauma. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Han tenido a Gloom. No tiene sentido, pero puede ser que en este juego tengan Pokémon. Pues que hay gente que tiene Pokémones. Claro. Y yo trafico con ellos. ¿Vale? Bueno. Eh, resulta que hoy nos vamos a enfrentar a Lexomon y yo en combate porque en la liga Pixelmon hemos quedado en empate. Vale, en el tercer puesto. Entonces, vamos a enfrentarnos. ¿Qué pasa? Que yo he entrado más tarde. Entonces, mis Pokémones son... Todavía miren el nivel que tienen. O sea, creo que se ve, ¿no? 27, 36, 45, 46, 64, 47. Eso es lo máximo que van a ver en toda mi Pokédex. ¿Vale? Lo demás ni lo he usado. Mira, ahí está Alex. Entonces, pues hemos llegado a un acuerdo porque Alexomon, obviamente, ya tiene los Pokémones más avanzados. Pero no lo hagas todavía. Déjame tirar a Alexi mismo. Vale. Batalla por Kimon. Vale, Alexomon. ¿Todo lo que va a trabajar, eh? La hice yo. Ni tan mal. ¿Tienes esto? Por eso viene la policía del drag de ti. Porque eso es mentira. Esa espada la ha robado. No, no. La ha robado. No, yo se la pedí. Yo se la pedí a Alexomon. Pero él estaba ocupada. Así que dije, pues lo voy a hacer yo. Ladrona. Que es usted una ladrona. Para. Mira si es algún. Ven aquí, anda. En serio. A ver. Mira, mira cómo va de lado. Madre mía. Madre mía. La droga que tiene este Pokémon encima. Madre mía. Bueno. A ver. Muchas gracias, Elito. Que no te dije. Muchas gracias. Mira, ahora se van a quedar aquí las cosas dentro. Vale. Me dijeron, vota todo lo que tengas aquí. Pues mire todo lo que tengo. O sea, si tengo que votar todo esto, madre mía. Dos mil años más tarde. Me voy a seguir. Jhony1357. Dice Romy. Hay algunos que sí son compatibles tanto en Java como Bedrock. Pero hay que checar. He jugado en mundos con otros chicos que están en Java. Pues sería mirarlo. Sería mirarlo, Jhony. La verdad que yo no te sé decir. Porque la verdad que no tengo ni idea de esto. No lo cree ni yo. No, niña. Como pasar de yo algo de esto. Odi. Yo estoy segura, gente. De que si pudiera. Me dedicaría a hacer las voces de los Pokémon. No, no lo prometo. Conocer Pokémon poco. Ahora, hacer las voces. Me queda que mami. Eso es segurísimo, segurísimo. Ay, mira. Voy a cogerlo todo. Me interesa. Sí, sí. No lo prometo. Prometo que sí. ¿Tú qué nivel eres? 32. Pero mire. Espérese que quiero jugar. A ver. Joder. ¿Cómo se resisten, eh? En fin. Uy, espérate. No había visto el Pokémon que tenía. Joder. Ocajón y mil 357. Dice atrapa al Mewtwo. Al Mewtwo. Mewtwo. Ah, mierda. Ah, no se llama así. Por, 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 por. Espérate, que ataque rápido. Así me viene bien. 90. Este tiene 60. 80. 50. Eh, vale. No sé. No creo que haga nada, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué es? ¿Qué Mewtwo? Tengo Mew. Pero yo sé ya clonarlo y tal. A ver. Hidropulse. Es que contra este, en verdad, no sé si. Joder. Jodahony1357. Dice, se supone hasta donde sé que es el más poderoso de todos. Es la evolución de Mew, el aliencito rosa. Sí, sí, tengo a Mew. O sea, me lo dieron. Pero para conseguir a Mewtwo tendría que clonarlo. Entonces tendría que clonarlo. Pero es que me gusta mucho. O sea. Lo tengo aquí. A ver si puedo sacarlo. Lo tengo aquí, a Mew. Pero mira, quiero que ir a... Ah, gracias. Eh, pero... Pero es que no quiero clonarlo. A veces se traba, tío. Y parece que no me has quitado vida y yo los mataba. Se me dio. Pero aquí el azúcar. O sí. A veces cuando dices, dejar todo, dice, no. Se va a ir contigo. Vale. Aquí no puedo. Mira, aquí hay otro. Pero yo creo que es con este ya lo echamos. Hoy no lo sé. Pikachu. O no. También puede ser. ¿Quién ha hosteado? ¿Quién ha hosteado? Que no lo he visto. Gracias por el host. No sé quién ha hosteado. Que es que yo no lo estoy viendo. No tengo todo el pantalla. Yo creo que es porque... Ah, porque ya hemos combatido contra T. Vale. Pero es que se me ha trabado la pantalla en el móvil. Yo no veo en el móvil nada, gente, ¿vale? Uy, perfect. Hola, perfect. Uy, mira, a mí que es tú solo. ¿Qué costa a mí que es tú solo? Voy a ir sola, se llama. Pero bueno, pues nada. Jhony1357. Dice you jhuyjaja. Pues muchas gracias, Johnny, por el host. Triturar con afilados colmillos si puede bajar... Ah, triturados, no, triturar. Bajar la defensa del objetivo. Hombre. No me... No sé. Es que este, por ejemplo, tiene 60 y este tiene... Ah, pero es que este es suyo, tío. Pero igualmente. El A100 Power, lo malo que tiene... Ahorita es que solo tiene 60 de potencia. Es que solo tiene 5 pp. Entonces enseguida se acaba. Y este por menos tiene 15. Y tiene 80 de potencia. Si tú me dices a mí que esto hace algo... Se lo cambio. Pero es que esto es un ataque especial. Me daría mucho coraje. Entonces no. No, no, no. Me voy a decir que no. Ante la duda, prefiero que no. Vale. ¿Tú quién eres? Uy, ¿tú quién eres? No te he visto nunca. Fru, frú. Ah, yo creo que ya sé quién eres. Ah, pensé que... No, pensé que me hayas hecho daño. Pero no. Fru, frú. Me encanta. Con sonido que hacen. Me fascina. De verdad. Joder. Ya empezamos con el lag. Ya empezamos con el lag. Y malo que... Uy, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Está malo. Voy a lanzar una pokeball. A esta gente. Es... Prueba de decir. Súper tal, pero no. Pues no. Pues queda. ¿Tú quién eres? Recordadote. ¿Por qué corren tanto, tío? Hostia, pero vamos a ver. Estate quieto. Madre mía. Madre mía. ¿Por qué no me vas a ocupar? Para la batalla, dices. Ah, mira. Espérate, espérate. Ninguno, ¿verdad? No, son todos una caca. Me lo podría poner triturar al final por Asian Power. Me lo estoy pensando. Pero... Ustedes, ¿qué dicen? Le pongo a triturar a Aerodáctil por Asian Power, que tiene 5 pp solamente. Es que no sé. Este tiene 15 y tiene 80 de... 80 de la repudencia. Por Asian Power. O sea, justo me estaba esperando ahí. Dice, cuando termines con ese hombre, venga y te atacó. A ver, los pokémones que voy a elegir... Bueno, claro, no te lo puedo decir porque sale eso en el directo. No te lo puedo decir porque entonces sería beneficiar al rival, ¿no? O sea que voy a hacer que retroceda y baja la defensa. Ah, mira, mejor. Entonces, a ver. Yo la Asian Power lo veía bien, por ejemplo, en Mew. Hombre. A diferencia de, por ejemplo, enfrentarme a pokémones que tenía nivel 3, 5, ¿vale? Pero si solo tiene 5 pp es como una tontería. Uy, me hagas. Es una tontería porque si el enemigo tiene mucha vida enseguida, le vas a... Te vas a quedar sin el ataque. Y este tiene 15. Y tiene más potencia también. No sé, lo veo mejor. Madre mía. Gracias. O sea, te puedo decir que están dentro de los parámetros elegidos, ¿vale? Pero no te puedo decir cuáles son hasta el momento tal. A ver, y los he elegido pensando en... En que no sé, en que no solo son mis favoritos. Dice, después de cuatro meses jugando, casi termino mi base submarina, encontré otro templo submarino, casi muero, jaja. Dios. Madre mía. O sea, ya estabas terminando y te encontré el otro templo. Madre mía. Bueno, pues mira, ya tienes dos. Dices, vaya por Dios. Pero, joder, que queme, ¿no? La verdad que yo eso solamente podría hacerlo en modo creativo. Aquí. Me está costando hacer mi base. Esta no va aquí. Y... Imagínate. Imagínate hacer todo eso. Me... Me impactó. Vale, tengo que guardar. Esta no va aquí. Esto sí. Esta no va aquí, vale. Que, bueno, estaba diciéndote que... Que los Pokémon que voy a elegir no solo son mis favoritos, sino... Que también lo he hecho pensando un poco en... Yo creo que es uno más fuerte. De lo que tengo. Vamos. Asian Power es un poco malo. Porque es débil. Su habilidad de beneficiar un poquito todo tiene una prioridad del 10%. Sí, era un poquito malo. Hombre, lo usaba en un Pokémon que era de nivel 50 cuando estaba empezando. Y mis Pokémon tenían nivel 10, nivel 12. Entonces sí, se veía bueno. Ya luego, cuando ya lo estás equilibrando a tus Pokémon a Mew, y ya obviamente te enfrentas a Pokémon que son más o menos de tu nivel, es una mierda. O sea, yo lo usaba y decía, pero esto es una mierda, tío. O sea, que sí, tienes razón. Por eso pensé, coño, el tritural este tiene más PP, tiene más potencia. No es de noche ni nada, ¿verdad? No se puede seguir. Vale. Bueno, pues mientras tanto, voy a enseñarles la casa como va. Vale, o sea, ustedes no se piensan que yo voy a dejar el techo barra suelo de tercer piso con tierra. No, es porque estoy reuniendo los elementos para hacer un suelo que, bueno, que está bien. Que está bastante bien. Solo digo eso. ¡Miraba o qué! ¿Usted no se había oído? ¿Qué hace poniéndome los rip oídos? Entonces todo esto no va a ser de tierra. Solo que lo más fácil para poder empezar ya otro piso es poner tierra. También para ver cómo va quedando, ¿vale? Y esto sí va a ser la pared, ¿vale? Lo que pasa es que aquí tengo que poner todavía las ventanas, que también van a ser un poco en referencia al suelo. Y entonces no quiero estropear la fachada. O sea, ya poner la fachada y luego estar picando y tal. Digo, ya, prefiero hacer la ayuda sobre la marcha. Y esto sí. O sea, me he quedado sin materiales. No he podido poner más. Entonces por aquí me están entrando los Pokémon. Eso y que todavía esta zona no la tengo iluminada. Y entonces creo que aquí también se respawnean los Pokémon. Vale. Tengo que iluminarlo. Así que vamos a crear antorchas. Espera, Alex, que si estás aquí vamos a dormir. Monky. Monky. Monky, monky, monky. Monky, monky, monky. Dice ya encontré nederita en el inframundo. Voy a hacerme full neder y aparte ver si puedo encontrar las alitas para volar. ¿Cómo se llaman? No tengo ni idea, Johnny. Yo de Minecraft me gusta, pero soy cero, ¿eh? No tengo ni idea. Cero básico. En serio, yo del neder y todo eso ni idea. Mira, quien puede saber es Alex o monky. Elito 098. Dice elitras. Mira, pues elito también. Y monky también. Joder, todo el mundo sabe menos yo. A ver. Lo que estaba diciendo. Ah, que vamos a hacer antorchas, coño. Antorchas, antorchas. Aquí. Vale, tenía esto y teníamos la madera que... Porque voy a hacer los palitos. Señor ruido. Señor ruido, señor ruido, señor ruido, ¿eh? No. No sé dónde da la risa, ¿eh? Adiós. Ni se despide. Vale. Vamos a ponerlo todo aquí. Ya de una vez por todas. Cogemos palitos. Hacemos antorchas. Yo creo que con ocho en principio está bien. En principio. Ya después miramos. Jotahony1357. Dice andale esas elitras jaja, pero para volar necesitas un cuete jaja. Ah, pues ni idea. Que te contesten por aquí. Porque yo no tengo ni idea de qué estás hablando. Yo de Minecraft hago mucho porque te voy a jugar un poquito, pero no se hace más. A ver, esto es momentáneo, gente, ¿vale? Yo no voy a dejar eso así. Es que si no, no veo. Naita. Mira, por aquí igual. Otra por aquí. Otra por aquí. No sé, aquí me falta. Por aquí ya le da la luz. Y aquí por qué lo dejé así, por cierto. Ah, porque me quedé sin tierra. Ah, mico. Ah, mico. Yo pues mira, justo me dio para iluminarlo todo. ¡Qué bonito! Vale, gente. Pues bueno, solo... A ver, yo les voy a adelantar porque verdad, spoiler, era más bien para la gente que está concursando en esto, que somos los que estamos en el Pixelmon. Pero para todo lo demás, pues se puede saber. Así que ya pueden saber que el segundo piso está todo hecho de cosas de Pixelmon. Es decir, el suelo es de Poquetierra. ¿Vale? Que me encanta cómo se oye cuando caminas sobre él. Y la pared es de... ¿Por qué bloque? Creo que se llama. Es que yo, gente, o sea... No sé si se ve. Pero yo todo lo he dibujado como he podido. Yo no soy una experta dibujando ni nada por el estilo. Se llama bloque puente. ¿Vale? El que he puesto. El bloque puente es este. Y me ha encantado porque mi intención es que... Sea un poco Minecraft y Pokémon. ¿Vale? Que es obviamente Pixelmon. Esa era mi intención. No hacerlo todo de Pixelmon. Pero sí que he tuviado un cachito de Pixelmon. Bueno, pues eso. Y esto es Diorita, ¿vale? Esto es el bloque de Diorita o Diorita Purita, si no recuerdo mal. Pero el suelo del piso 3 no quiero adelantarlo porque eso sí que es sorpresa, ¿vale? Eso es sorpresa para todo el mundo. Para todos, todos, todos. Y nada, y el piso de abajo, que es el primero, pues está hecho con suelo también de Pixelmon. Que el suelo se llama Castle Floor, ¿vale? Que también se hace con cosas de Pixelmon. Y la pared, pues es bloque de piedra. Que se hace cocinando la piedra. Y luego se convierte en roca, si no recuerdo mal. O en piedra, al revés. Y luego puedes fabricar este tipo de piedra que me ha gustado mucho. Y esto es cemento, ¿vale? Gente, cemento rojo. Que me sobró y lo puse aquí, pues me gustó. Así de claro. Y poco más. Aquí tienen la cocina. Que, bueno, pues de momento me gusta esto. Pues en teoría es para comer. Yo quería invitar a más gente, pero la mesa se me hizo demasiado grande. Y ocupaba demasiado espacio. Y aquí tienen este pedazo de cuadro de Pokémon. Que yo no lo he hecho, ¿vale? O sea, creé el típico cuadro que haces. Que aquí lo puedes hacer. Que lo puedes hacer aquí. Por ejemplo, a ver, no estaba el cuadro. No, no era este. Creo. Creo que no era ese. Pues no me acuerdo. Bueno, pero creo que era un estilo este. ¿Vale? Si no recuerdo mal. O el otro. O este. No, no. Era este, era este. Era un cuadro. Y al ponerlo en la pared me ha salido esta imagen. Creo que es por estar en el mod de Pixelmob. Así que me ha gustado mucho. Y aquí tenemos nuestra propia fuente de luz. Aparte de las antorches que he puesto. Que es como si fuera. He querido como simular la típica hoguerita que tienes en tu casa. Otajón y mil trescientos cincuenta y siete. Dice ya lo pasaste. Estaba en el tres creo. Ah, vale. El discord de monkey. Pero pasé la foto. De que había perdido mi cama. Gente. O sea, la cama que me hizo monkey. Que esta también me hizo monkey. Yo no tengo lila. La perdí. Me fui por ahí. Me fui por aquí. Voy a decir dónde me fui. Ay, mira. Se ve mi casa. Ay, qué guapo. Creo que me fui como por aquí o algo. Me suena. Por estas montañas de piedra. Y perdí la cama. Pero me han dicho que la cama es como un mueble. O sea, como un mueble. Joder. Qué lista. Que es como un edificio. Que Minecraft lo deja. O sea, que se queda ahí. Por favor. Por favor. Ya pasé un cuadrito. Si alguien encuentra la cama me la puede dar. Por favor. Es que me pateé todo el martes por la mañana todo esto. Y no lo encontré, gente. Y es que más bien es porque fue un regalo de monkey. Vine y me dio esa cama. Y me gustó mucho. Y luego esto es una mesa de escritorio. Con su silla. Con su alfombra. Su florecita. Sus vistas. Esto es una habitación de invitado, gente. Ya haré la habitación arriba de patrimonio. ¿Vale? Para que cuando monkey quiera. Pues venga ahí. Bueno, esas cosas. Y nada. Muevanos. Ah, pero se queda otro Pokémon. Vale. Pues. Pues, pues, pues. Pues es que más. Haría más cosas. Pero claro. Es que si es sorpresa. ¿Cómo le voy a seguir adelantando cosas, gente? Bueno. Aquí estoy poniendo. Todo lo que son las MT. Y los fósiles. Piedra dura. También tengo. Quería hacer más cosas. Pero, ¿qué pasa? Que de momento. Mi intención. Aquí no la tengo. Tengo en otra hoja. Mi intención de. Ya la puedo pasar. No. Esto no lo puedo enseñar. O sea. Esta hoja no la puedo enseñar. Porque aquí está la sorpresa. Vale. Entonces esta hoja no la puedo enseñar. Pero también tengo ahí más o menos todo ubicado. Pero estoy mirando a ver cómo hacer la habitación y todo. Pero a lo mejor puedo adelantar. En lo que viene Monkey. Puedo adelantar un poco todo. Ay. Hostia. Hostia. Ah, vale. Ya sé lo que hacer. Ya sé, gente. Voy a ir a por más tierra. Pero vamos a ver. Si te acabo de derrotar. ¿Qué haces aquí? Quiero cerrarlo. Quiero cerrarlo todo, gente. Porque es que estoy harta ya. De que los PokeGoans me respawnen en mi casa. En serio. A ver. Vamos a coger más tierra. Para poder cerrar. Y que ya no entren. O sea. Pueden entrar en la parte de arriba. Vale. Pero que no entren en la casa. Porque. Ah, no. Claro. Qué idiota. Si no cierro. Va a ser difícil. Porque van a seguir entrando por el hueco de la escalera. He hecho una escalera como de caracol. Vale. No recuerdo cuánto necesitaba. Llego a un stack. Tengo. Ay, de ahorita. También la necesito. De ahorita. Vale. A ver. A ver. No quiero estar rompiendo el pico en tierra. Me parecería un gasto inútil. La verdad. Seguro que con 33 ya voy de sobra. Pero bueno. ¿Más vale tener tierra de sobra? ¿Vento? Tocando. Tocando. Heavy. Heavy. ¿Qué tal? Gracias por pasarte. Por favor. Si alguien. De algún mod. Está aquí. Comando a seguir para Heavy. Por favor. Juraría que no. Que no hay nadie tocando la puerta. Ya estás por aquí. Me alegro. Me alegro que estés por aquí. A ver. A ver cuando se une más gente. Que estamos. Gracias a lesión. Vamos a ver cuando se une más gente. Vamos a ver cuando se une más gente. Vale. Estamos cerrando hasta aquí. A ver si no me caigo. Estaría bien. A ver hasta dónde estoy capaz de llegar. Para que no interfiera. Vale. Porque esto es muy importante. O sea. A la hora de hacer el suelo. Ya me pasó aquí. Que yo creo que esto lo voy a rectificar de alguna forma. Ven. Que cuando suba. No interfiera. Vale. Muy importante también cerrar aquí. No llego. No llego. Uy. Me mato. Ah. Mierda. Creo que ahí me daría. Creo. Creo que sí. Que ahí me daría gente. A ver. Hostia. Hostión me he dado. Vale. Yo creo que me voy a dar al final. Vale. Más o menos. Creo que puedo subir por aquí. Y no me doy. No. Creo que lo he hecho bastante alto. Y si subo por aquí. Aquí sí que no puedo. Vale. Mira que me doy. No. Perfecto. Vale. Ya tratemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vale. Este lado no lo puedo cerrar. Así que va a ser un poco coñazo. Vale. Lo estoy viendo un poco coñazo. En el sentido de. Cuando vas caminando. Te pegas una hostia. A ver. Que en tu casa tienes una escalera. Que a lo mejor es verdad que lo tienes. Ah. Lo puedo cerrar. Lo puedo cerrar con una cristalera. Y no puedo. Ah no. Pero que me pongo la puerta. Bueno. No pongo puerta. Lo he abierto. No sé. Porque. Estoy pensando que ves. Que es que me pasas por aquí. Y dices. Uy. Que me caigo. ¿Sabes? Y joder. Que ya más o menos lo tenemos todo controlado. Vale. Vale. Ya está. Ahora dejamos la tierra aquí. Que ya no me hace falta. Y vamos a coger esto. Y esta diorita. Son cinco. Vaya caca. ¿Me tengo más diorita? ¿De verdad? No. Y la diorita es fácil de hacer. El bloque. Es estorita apurida. Vale. Se lo tengo cuatro. ¿Quién va aquí? Me ha girado para el otro lado. Ah. Tengo 18. Gente. Puedo seguir cerrando algo más. Me iría a picar. Pero estoy esperando por Monkey. Para poder enfrentarme a Alex o Monkey. Por lo que tienes que estar ahí diciendo. Joder. Venga ya. ¿Sabes? Me dijiste que viniera el espuno. Verdad. Vale. ¿Las plumitas las puedo guardar aquí? Sí. Y los huevitos. Qué rabia gente. Hizo una tarta de calabaza. Pensando que se podía dejar en alguna parte. Y me han quitado. Me han quitado. ¿Qué se piensan ustedes? Increíble. Yo iría al tercer piso de cristal. ¿El tercer piso de cristal? ¿A qué te refieres? En plan. Cerrarlo todo de cristal. Muy buena Marian. ¿Qué tal estás hermana? ¿Qué tal todo? Cuéntame. Joder. Empieza ahí el Pokémon en este pesadillo. Por cierto gente. Pues muy bien. Ahora que te veo muy bien. Bueno. Que te leo. A ver. Gente. Los Pokémon. Voy a decir. Los cumpleaños. Que es que ha venido junio. Eso nos ha olvidado todo. Muchas gracias Alexomón. El piso de cristal. Ah. El piso de cristal. Ojo. Me acabas de dar una idea. Me acabas de dar una idea. Guito. Fíjate lo que te digo. Sí. Tú sí que eres linda hermana. Es hermosísimo. Ojo. Que el lunes fue el cumpleaños de Termi. Así que desde aquí le mandamos un besazo enorme a Termi. ¿Vale? Porque fue el lunes y no nos acordamos ni nada. Así que un besazo enorme. Ya se lo pondremos por Discord y por el clan también. Como recordatorio. Fue el 21. Y ayer. Tengo apuntado ayer. Pero yo he visto hoy que es el cumple de Noloadín. ¿Vale? Eso sí que lo he visto. Por eso me he acordado. Digo. Hostia. Que yo tenía el cumpleaños apuntado. Así que también un besazo para Isra. Para Noloadín. Que está de disposición de todo. Bueno. Casi todas. Creo. Las consolas que han existido y existen en el mundo. Así que un besazo a los dos que están de cumpleaños. Y ojo. Ojo. Que la próxima persona que cumple es. No voy a decir cuándo. Pero lo tengo apuntado. Que es Mari. Mari Montero. Así que vamos a esperar a ver si ese día coincidimos. Y si no le ponemos un besazo también. Y yo creo que nadie más. A ver. A ver. Elito. Cuéntanos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No tengo el boli. No tengo el lápiz. Elito. Nos falta. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Johnny. ¿Te tenemos también? A ver Johnny. Si te tenemos por aquí. No. Tampoco. Johnny. Elito. Dígame. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Para apuntarles. 16 de septiembre. Vale. Elito. Te va a apuntar tal cual es tu nombre. Para poder ponerlo. Para poder ponerlo. 16 de septiembre. Vale. Johnny. ¿Cuándo es tu cumple? Heavy. ¿Cuándo es tu cumple? Tampoco lo tengo por aquí. Heavy. No sé. ¿Quién más está? En el directo. Es que como esto me va lagueado. No tengo ni idea de quién coño está. Imagínate. No sé. ¿Quién esté? Menos Marian. Que ya ha sido su cumpleaños. Y sabemos cuándo fue. Alex Omon. También sabemos cuándo fue. Bueno. Cuándo es. Perdón. Y bueno. Tengo unos cuantos apuntados aquí. Así que solo me falta Johnny y Heavy. Que me digan su cumple. De los que están aquí. Ahora mismo. Y los apunto. 16 de septiembre. Pues mira. Estás después de Monkey. Antes que yo. Estás ahí justo en medio. En medio de esto. Vale. Vamos a poner estos bloques. Vale. El suelo de cristal. El suelo de cristal. Ojo. Ojo al dato. Porque. ¿Sabes qué pasa? Es que si lo digo. Si lo digo vas a saber. Que va a ser. Entonces no quiero. No quiero. Ya lo verás. Ya lo verás. Cuando esté. Uy. He ido para atrás. Y he saltado. A ver si no me caigo. Porque con el lag. Da un poco de miedo. Vale. De este. No sé si va a ser. Ah. No me va a dar para nada. No me va a dar para un. Un lagito. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Alex? Ay. Me caigo. ¿Qué pasó? No me asuste. Un enderman. Sí. Tío. Eh. No sé dónde era. Pero. Monkey también. Monkey también se nos ha encontrado. Yo me he encontrado. Creeper. Legolas. Zombies. Eh. Arañas. También me encontré ahí. Y no que. Jota Honey1357. Dice Romy la de la play guión bajo mira el susurro que te mande es importante velo. Que vuelvan los mobs. No. Por favor. No. No. Que yo quería. Yo estaba súper tranquila. Bueno. No lo sé para qué Alex. Tiene razón. Un placer a la puerta. Eh. Johnny. Luego lo veo. Porque es que ahora no puedo. Y se me ha actualizado solo el directo. Qué bien. Solamente tendría que tocar en la... Johnny. Dinos cuándo es tu cumpleaños. Creo que te veo apuntada. ¿Ha apuntado? ¿A apuntada yo? ¿Ha apuntado tú? No. No tengo. Eh. No quiero los mobs. No. No lo hay. Justo estábamos hablando de ti. No sé si tu cumpleaños fue ayer o es hoy. Pero justo estábamos mirando la lista de los cumpleaños. ¿Vale? Y porque he visto que era tu cumple. Y me he acordado de que había gente que me había saltado. Pero ayer. Pues bueno. Felicidades atrasadas. Espero que te hayas pasado súper bien. Súper, súper, súper bien. De verdad. Muchísimas felicidades. Y comando seguir para no lo adding. Que ya saben que está de exposición. Que bueno. La gente que no sabe España no tiene ni idea dónde es. Aunque bueno. Si no eres de Gran Canaria tampoco tienen ni idea dónde es. Pero bueno. Sanks. Sanks es uno de One Piece. Creo que tal cual lo has escrito. De hecho. Gracias Alexa. J-Honey1357. Dices pa' que pueda jugar contigo y Monkid Cloud. Mi cumple. 20 de diciembre. Ah, pues te tenía apuntado. Vale. Yo ahorita te había apuntado ya. Vale. Guardamos la libreta. Porque Heavy no está. Cuando Heavy venga. Que nos diga cuándo es su cumplea. Ya no me voy con el lápiz. Ah, no se cierra ahora. ¿Qué coño está ahora en mi casa? Bueno. Monkid. Vienes ya. Que nos vamos a enfrentar. Alexomón. ¿Dónde quedamos? Es que esto habría que haberse organizado, gente. En plan. Que creáramos. Bueno, la verdad que lo creemos. ¿Qué pasó a su ser? No, en serio. Que creáramos una zona. Ah. ¿Sabes dónde podemos ir? Alexomón. Podemos irnos al pueblo inicial. No el perdido. Sino el inicial. Vale. ¿Dónde están las cosas? ¿Qué te hiciste? Es tu propio chavo. Sí, tío. Sí, mira. Todavía no está terminada, eh. Todavía no está terminada, ¿vale? Esto no son torres ni nada. Es que no está terminada todavía. Vale. Me estás escuchando. Todavía me quedaba. No tiene todavía ventanas. Porque no las he puesto ni nada. Pero sí que está ahí un poquillo como encaminada. Digamos. Poder. Que queremos que los Pokémon se den de hostias. Claro. Claro. Yo me voy ya. Me voy a teletransportar, ¿vale? Ay, ya no voy yo. Que no quería esto. A ver. ¿Dónde era? A ver. ¿Dónde coño era el pueblo? Ah, vale. No, no. Yo tenía uno que era casa. Ay, qué susto. Se me decía. Casa Romy. Casa Romy. ¿Por qué era esto? Aquí. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No se fluye. J. Jony1357. Dice Alexón Monesta en las sombras como ninja no es Batman. Vamos a ir a enfrentarnos al pueblo inicial. No, no, no. Ya, pero es que sabes qué pasa, que deberíamos haber puesto un sitio neutral. Sí, pero yo me entiendo hace dos semanas. Para enfrentarnos, digo. Claro, es mi vida. O vos. No sé. Bueno, echa un vistazo porque ya no vamos a enfrentar, te voy a prender por ti. ¿Vale? Ay, Alexomón, que no tengo cama. Ah, sí, tengo cama. Tengo la casa aquí. ¿No? No. Alexomón, tienes cama. Yo voy a la casa antigua mía y de Monk. Quita. Me voy a dormir. Z. Ay. No, esto era Z, 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 Z. ¿Ya estás aquí? Por cierto. Bueno, como de mon... Esto va a ser de prueba, ¿vale, gente? O sea, no tenemos un sitio donde enfrentarnos. Así que por eso hemos venido al pueblo inicial. Monk. Así que hemos venido al pueblo inicial. ¿Y dónde están aquí? Mirad eso, Monk. Ay, la mon. Ay. Se ha quedado. No, yo no puedo hacer eso. Uno. Dos. Tres. Es que si no después se me... Se me traba. Se me traba. No. Dios. Irra, por favor. O sea, que lo haga Monk. Pobrecito, ¿no? Vale, entonces... Aquí, delante de donde están los podiums estos. ¿Vale? ¿Qué ha sido ese ruido? Me he asustado. Pero no, mira, que es que me voy a enfrentar a este hombre. Entonces no quiero estar... Nada. ¿Vale? En ese momento... Romy... Sintió el verdadero terror. Terror. Venga, tenemos sangre. Heavy, dinos cuándo es tu cumple para montarlo. Vale. ¿Cómo nos enfrentamos? O sea, yo ya tengo dos pokémones. Pero ¿cómo nos enfrentamos? ¿Qué? No sé cómo es. ¿Cómo es? Venga, Normas. Digo tú, espérate. No voy a salir. Repito yo. Ahora vamos a la siguiente. Cada uno solo podrá llevar encima tres pokémones. Solo podrá llevar encima tres pokémones. Nivel acordado. Nivel acordado. Entre 40 y 50. Por lo tanto, los otros tres que te suban los tienes que guardar en el PC y ya no lo mismo. ¿Hay que guardar los otros dos? Tres. Tres. No sé qué sumar. Y quedarnos solo con tres. Los elegidos. ¿Vale? ¿Cómo se juega? Bueno, ahora estamos... Ya tengo tres. Ah, vos, espérate que soy yo la que no nos tiene. Heavy, tu cumple. Tu cumple, por aquí no era. Tu cumple. ¿Se cuenta por qué? Jhony1357. Dice Romy, queremos ver destrucción. Lanzale un Kamehameha. Un Kamehameha. Nivel de abril. Nivel de abril. Gracias por el host. No sé quién es, pero gracias por el host. Nivel de abril. Luego te apunto. Apúntalo tú, no es de abril. No es de abril. Vale. Ya abres para saberlo. Ay. Yo no quiero. Ahora. Aquí. ¿Elige el problema cuando te vas a iniciar? Sí, ya lo tengo ya. Elegido. Tengo un problema. Y ahora, dale a la derroya. Lanzo de el S. Ya no puedo pasar por el agua. La Pokéball. A él. A él. ¿Qué? 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 Se prendió la hueá. Se prendió esta hueá. Yo no voy a decir nada, eh. ¿Puedo cambiar de Pokémon? Ah. Espérame, que es la rima. Espérame. 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 ゾ Ay, qué mono Venga Sí, no hay igual Tú no vas a decir nada Pues aquí me da espectador Buena que somos, ¿eh? Suana Jhony1357 Dice 1 a 0 No pasa nada Madre mía, vaya con base Madre mía, vaya con base No Pero si solo la ha ganado con diplosis Si los demás no te hicieron falta No pasa nada, no pasa nada Bien hecho Hay que aprenderse un poquito los Pokémon y la tabla de tipo Pero con lo demás lo has hecho bien Bien ellos, eso es bueno Bueno, pues tenemos tercer puesto Ahora hay que debatir, hay que luchar para saber quién es el primer puesto o el segundo puesto Exacto De la segunda semana De la tercera semana yo llevo 30 puntos Venga, hasta luego Vale, pues entonces cuando ellos lo vayan a... Te ponen el agua Cuando ustedes vayan a hacerlo, si lo van a hacer durante la tarde Pues me avisan y voy a verlo para el expectante Si no, pues no Vale Bueno, pues tercer puesto, gente Suscríbete Dale like al video Suscríbete Dale like al video Y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!